...pues buenas, soy Jorge Castrillo... ...junto con Pablo Paloma... ...hemos rodado Un viento roza tu puerta... ...que es una película, espejo de otra película... ...que explora el territorio de Iznájar... ...y de la cordillera subbética de Córdoba... ...y es una primera aproximación... ...una serie de temas y de personajes y paisajes... ...que a lo largo de los años hemos seguido investigando... ...yendo hacia la zona... ...y bueno, y es una primera... ...es como una aproximación visceral a todo este territorio... ...es una liturgia digamos andaluza de la zona y muy concreta. Bueno pues esta película tiene como tres pilares... ...como unos pilares muy fundamentales... ...que son la figura del cronista... ...porque yo cuando llego a la zona... ...lo primero que me encuentro es como... ...con Antonio Quintana... ...que es como el cronista de Iznájar... ...que se encarga de recopilar digamos... ...como las leyendas y las tradiciones de allí... ...y un día conversando con él... ...porque me ofreció su casa... ...me abrió las puertas... ...y me ofreció como todo su universo... ...de hecho la siguiente película... ...es como una adaptación de un relato suyo... ...que tiene que ver más con el agua... ...no tanto con el aire... ...y un día conversando me enseñó unas grabaciones... ...que tenía de las subvecinas de allí de los juncares... ...de la aldea... ...cantando una serie de canciones... ...y me dijo como... ...toma... ...haz como lo que quieras con ello... ...si quieres como utilizarlo para hacer cualquier cosa... ...eh... ...tuyo eh... ...y bueno... ...había como una... ...repasando esas canciones... ...había como una especie de temática... ...como muy oscura... ...que creo que... ...que era como... ...no sé... ...como confrontadora o algo así... ...que creo que era importante de... ...de sacar un poco a la luz... ...y de resurgir un poco de ahí del pasado... ...y de esa... ...de ese polvo que tenía... ...porque también creo que... ...que bueno es importante mirar un poquito hacia atrás... ...para... ...para entender ciertas cosas que también son muy cíclicas... ...que podían ser... ...a la par que... ...un poco oscuras o... ...evocadoras... ...eh... ...interesantes de... ...de entender un poco... ...de dónde vienen ciertas... ...no sé... ...dinámicas o... ...o... ...sí o patrones de... ...de la zona... ...y... ...sí... ...otro... ...otro... ...factor importante fue... ...el trabajo con Pablo... ...que es como el codirector de la película... ...eh... ...básicamente yo le invité... ...por la primera vez que fuimos a... ...a la zona, le invité a venir conmigo... ...sin ningún tipo de pretensión... ...pero con una cámara y unos rollos... ...entonces bueno... ...algo de pretensión podía que hubiese... ...y... ...porque Antonio nos pidió que... ...que... ...teníamos que ver la Semana Santa de allí... ...y que bueno... ...que... ...nos invitaba a su casa una semana... ...y allí que fuimos con una... ...con una cámara y... ...y bueno... ...y yo... ...dejé a Pablo ahí un poco... ...la libertad de... ...de filmar un poco lo que... ...lo que... ...le surgiese a él... ...y parte de esas materiales... ...son... ...también utilizados en... ...en otra pieza que... ...que también hemos hecho un poco más larga... ...que será estrenada pronto esperemos... ...y... ...digamos que esta película también es un poco... ...unos descartes de la otra película... ...o las otras... ...unos descartes de esta... ...como que se han mezclado un poco los procesos... ...ya no sé cuáles... ...antes y cuáles después pero... ...pero... ...ahí están como son espejos entre ellas... ...y eso me parece como... ...como muy bonito... ...una es más visceral... ...y otra es más racional... ...y tienen como unos diálogos... ...interesantes. Pues qué te voy a decir... ...sabes como... ...Valdelomar es... ...pues un referente... ...desde siempre... ...no como... ...no sé... ...a mí... ...el... ...el tríptico pues es como una película... ...que inconscientemente pues me han... ...me han marcado la vida... ...no ahora... ...no sé... ...lo primero que... ...pienso es como que cegas son las criaturas... ...que caminan... ...por el suelo, ¿no?... ...como... ...y yo creo que... ...o sea, no... ...yo no tenía ninguna pretensión de... ...bueno, de... ...de imitar un estilo o algo así... ...pero supongo que hay como... ...ciertas reticencias o ciertos... ...bagajes o algo que es inevitable como... ...como tener y que se impregna... ...y al final por mucho que quieras huir... ...o que quieras tal... ...pues siempre vuelve y... ...y bueno, ahí está... ...ahí está su influencia... ...y claro, evidentemente pues... ...seguirá siempre... ...y bueno, ahí está... ...y bueno... ...y bueno, ahí está... ...y bueno... ...y bueno... ¡Gracias!